Oye yo, hubo un tiempo en que yo me paraba frente al espejo y decía así One, two, three Hoy vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti depende? Oye, mulato, reacciona en busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin lo prende Aú, oye lo que es un bembé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Para todo aquel que dispara un cañón Que no se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un arma pa' que sellas matón Eso no es un amigo, ese es un dictador Anoche saliste a disparar Pero ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ellos pueden llegar y sentirás un Que no podrás esquivar Así que paren al fuego, paren al fuego, paren al fuego Ya porque todos los caserillos necesitan la paz Paren al fuego, paren al fuego, paren al fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo a ti te odio Y recuerda muy bien la forma en que te crió Huesos de matar a la gente, ella no te dice no Aú, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus propias decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que nos venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin dudas Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Eso fue solo un negocio como siempre se dan Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares las guarden en mi país Convertir a mi nación en un campo de batalla Para que no se floten y se pasen de la raya Aú, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bebé Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes dar Explosión Para las mujeres que no quieren entender Explosión Que lo que tiene dentro tiene que nacer Si tu madre aguantó, ahora luego da la luz Entonces ¿por qué no puedes hacerlo tú? ¿Cuánto es? ¿Doscientos, trescientos o más? ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precio vas a pagar? Para la gente que por negocio lo que hace es destruir Lo que Dios envió para que pudiese vivir Y yo no entiendo ¿Por qué le ponen valor a la posición social? Y también al color Oye, racista Más poderosa es el amor No te escupes de un buen peño de tener el control Como quieras en el futuro no podrás evitar Que tu hija con un negrito se vaya a casar Y yo no soy de alta posición social Pero su hijo en mi cassette se lo quiere comprar Aú, oye lo que es un bebé Yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bebé Yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bebé Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión Hoy vengo a decirte que me siento bien Que ya no le soy fiel a la heroína Y la razón es que le sirvo a un Cristo vivo Pues él me ha regalado la mejor medicina Y vuelvo y te repito no es un largo sermón No, 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 no La razón es por un fuego que mi corazón enciende Oye, mulato, reacciona y haz como yo Sí, sí, sí A ver si de esa forma por fin me entiendes Ok, chévere No, 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 no Gracias por ver el video.